Buenas tardes República Dominicana En el más fuerte de todos los programas G-Flow o el molleto Que de mi amor te has olvidado Que ya no estás más a mi lado Y que por fin te sientes libre Tú les dices Que fue un error vivir conmigo Y que el quererme fue un castigo Porque no sirvo para amarte Tú les dices Que te propones jamás por verme a ver Que mi tristeza Donde puede hacer volver Que todo ha terminado ya Y te has acostumbrado A ver mi no quererme Y me has abandonado Te has echado al olvido Te has dejado de amarme A como lo he perdido Ni como voy a hacer para olvidarte Oh, 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 oh Me has echado al olvido Oh, 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 oh Ya no estoy en tu vida Oh, 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 oh Y aún derre eso lo que dicen Yo vuelvo a mi esperanza a toda vida Que no te importa mi dolor Yo fui de todos el peor Ya soy borrón y cuenta nueva tú les dices Que yo jamás he comprendido Que no me quieres ni de amigo Que yo no sirvo para amarte tú les dices Que te propones nunca más duerme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Y te has acostumbrado a haber vino a quererme Y me has abandonado Te has echado al olvido Has dejado de amarte A tu amor lo he perdido Y cómo voy a hacer para olvidarte de gracia Te has echado al olvido Oh, oh, oh Yo no estoy en tu vida Oh, oh, oh Y aunque sea lo que dice Yo cuendo mi esperanza todavía No El molleto El molleto El molleto El molleto Oh Otro flow Oye María Hay otro swing Y flow Y flow